... Bien, establecemos este contacto en directo, 9.31 minutos de la mañana en Venezolana de Televisión para compartir este mensaje que ha publicado el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moros quien se encuentra en la isla caribeña de Cuba para participar en el foro de Sao Paulo. Este es el anuncio que hizo el presidente en su cuenta de la red social, arroba Nicolás Maduro. Llegando al centro de convenciones de La Habana para participar en la clausura del vigésimo cuarto foro de Sao Paulo encuentro que reafirma las luchas antiimperialistas y la unidad latinoamericana en defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. ¡Viva la patria grande! Acompaña el jefe de Estado esta publicación con una imagen alusiva al vigésimo cuarto encuentro del foro de Sao Paulo que se celebra en este momento en la isla de Cuba desde el pasado 15 hasta el día de hoy se lleva a cabo esta reunión del foro de Sao Paulo. Así que a través de su cuenta en la red social Twitter el jefe de Estado anuncia su llegada al centro de convenciones de La Habana así que estaremos atentos con la señal de venezolana de televisión para llevarles las incidencias del desarrollo de la participación del jefe de Estado Nicolás Maduro en este importante encuentro. De hecho ya tenemos la señal de nuestra televisora hermana Telesur y nos conectamos con esta importante reunión desde La Habana. Las enseñanzas del que consideramos nuestro maestro siempre ser parte espiritual y material parte comprometida y parte sufriente del continente americano hasta el extremo que Martí afirmó categóricamente que el fiel de las Américas estaba en las Antillas y que el destino que debían jugar las Antillas para la América Independiente resultaría determinante y decisivo. Era la suerte de Cuba, la suerte de Puerto Rico jamás abandonada por el pueblo cubano unida como un carro de triunfo y como trofeo de una guerra innoble que Vladimir Lenin clasificó y señaló tempranamente como la primera guerra imperialista de nuestro tiempo. Nuestra victoria en aquel momento se basaba en el principio de alcanzar finalmente eso que hoy se ha proclamado y que en las preciosas pinceladas de este hermoso testimonio de Fidel y sobre Fidel se señala. Fue la búsqueda angustiosa de la unidad. Cuando esa unidad se perdió, el gran esfuerzo de Cuba durante 10 años, 1868, 1878, independientemente de otras contradicciones y situaciones generales que influyeron en ello, la causa se extravió y fue muy difícil alcanzar esa unión cuando una revolución no triunfa, cuando no alcanza sus objetivos, surgen aún entre los propios libertadores una discusión que dejó lejos de ser el análisis frío de las causas y factores de su extravío, se convierten en un determinado momento en una disputa de personalidades. Vencido esto, fue necesario hacer un análisis profundo de estas causas. Durante la guerra revolucionaria de aquella década, planteándose la abolición de la esclavitud como una contradicción que no podría resolverse sino por la vía de la lucha armada, concluida la guerra, el propio colonialismo no pudo, en forma alguna, derrotar militar y absolutamente a las armas cubanas. Fue necesario lo que ellos llamaron un convenio y nosotros un pacto. Jurídicamente, pacto o convenio solamente se puede suscribir entre partes iguales, aunque una de las dos estuviera en condición adversa en lo que fue antes su campo de batalla. Pero, ¿cuál fue la contradicción esencial de ese momento? No se lograría inmediatamente la esclavitud, la abolición, pero sería insostenible a partir de ese momento. El desarrollo del sistema, que tendría necesariamente que ser más revolucionario que el precedente, clamaba ya en las máquinas de los ingenios por el capitalismo, que Marx, con acierto, había vislumbrado como chorreando lodo y sangre ante el mundo moderno. Para los libertadores dispersos por el continente, la solidaridad de los pueblos de América y de otras naciones del mundo, en centro, sur, norte del continente y aún en Europa y en cualquier latitud fue fundamental. La solidaridad con Cuba, como país que luchaba angustiosamente, mientras América se debatía en la búsqueda de su nueva independencia, era una experiencia que era necesario valorar. Para los revolucionarios y héroes patrios y líderes de la Revolución Cubana, faltaba un instrumento para dirigir la revolución. Quizás el pensamiento de Lenin en este sentido sería posteriormente importante como definición conceptual. No hay revolución sin teoría revolucionaria. Por ende, fue necesario entonces un análisis, una elaboración. Y ahí aparece la figura primordial en la historia de Cuba. Un intelectual capaz de asumir deberes de contingencia. Un intelectual realmente comprometido. Uno, que desde la humildad de su origen, es capaz de comprender, yendo de lo general a lo particular, que era necesario una cultura humanística, política, que unida a la experiencia de la lucha armada, creara un instrumento que fuera capaz de dirigir y de unir. En el exilio, muchos tenían opiniones diversas. Se publicaban octavillas y periódicos. Se hacían discursos justos, pero a veces líricos. Y él fue pasando de la parte inferior del proyecto hasta convertirse en su líder, democráticamente aclamado por las bases. Y concibió la idea revolucionaria para ese momento de crear un partido para dirigir una lucha de liberación nacional. Un partido revolucionario y cubano, que tendría además un instrumento, una voz propia, un periódico, patria, que sería el ordenador, el que daría el mensaje, sin omitir nunca, el carácter hechizante que tendrá siempre, para todos, la palabra viva de un dirigente político, aún en los tiempos actuales. Desde una cueva, vale más una idea, a veces que desde una tribuna. ¿Es que acaso no lo prueba así el encierro circunstancial del compañero Lula? ¿Es que no vive el continente y todos nosotros pendientes del momento en que se rompan los eslabones de su cautiverio? Hoy, solo lo lograremos arropando con solidaridad la causa del pueblo brasileño. Hoy, cuando sus propios... Esto es lo que ocurre en vivo y directo en La Habana, capital cubana, el foro de Sao Paulo. Vamos a escucharlo. Hoy no clamamos aquí por una forma de revolución. Los tiempos son nuevos, las condiciones son diferentes. Lo que hasta ayer fue prudente, hoy no es conveniente. Lo importante para el poder revolucionario es tenerlo, no como sinecura, no como vehículo para la corrupción, no como medio por sí mismo, sino para hacer justicia social, para abrir el camino a las masas, a la juventud esperanzada, a los que buscan un mejor porvenir. Para eso luchamos. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señor presidente. Posteriormente daremos 30 minutos de receso para continuar media hora después con cuatro intervenciones de cuatro compañeros que tuvieron el privilegio de beber directamente de la savia de nuestro comandante en jefe. Para dar continuidad a nuestras sesiones de trabajo, le cedemos la palabra a Kenny Anthony, el primer ministro de Santa Lucía. Gracias. 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 diåtica noinaí una vanguardia revolucionaria que sea conducida por un líder revolucionario. accep 봐요 y diría yo que un verdadero líder debe ser revolucionario. Este líder revolucionario debe contar con los valores de una revolución, debe ser una persona visionaria con una voluntad de hierro y un gran temperamento, un líder que Que pueda unir a las masas, que pueda reunir de manera colectiva y que pueda sacrificarse, que esté en el centro de este proceso revolucionario, que pueda inspirar, que pueda compartir el dolor de su pueblo y que continúe siendo el pilar ideológico, que tenga un compromiso total con esa condición humana. Pero también un líder revolucionario debe contar con total coraje para poder superar las adversidades. Fidel Castro Ruz contaba con todas estas y muchas más características. Y en mi opinión continuará siendo uno de los mayores revolucionarios y líderes revolucionarios de toda la historia. No existe ningún otro revolucionario que pueda tomar su lugar en el panteón de los líderes revolucionarios de nuestro tiempo. La historia deberá hacer una búsqueda mucho más dura, mucho más profunda para poder sustituirlo. Los líderes revolucionarios auténticos nunca mueren. Continúan viviendo a través de nuestras ideas, con sus pensamientos, con su ejemplo. Fidel sigue vivo en nuestras mentes en estos momentos. Y nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros programas también cuentan con Fidel. Hemos dado a nuestros niños esta responsabilidad de llevar esta misión para salvar la humanidad para ellos mismos, para continuar con el curso de la civilización, para traer unidad, esperanza, redención a nuestro hemisferio. Si Fidel estuviese vivo para escuchar las palabras que se han mencionado en este evento, me diría, sin duda, ¿qué hablas? Y me diría, no hables sobre mí. Sin la revolución, diría, no soy nada. Pero a cambio, hablar sobre la revolución, hablar sobre sus victorias, sobre sus fallas y sobre sus éxitos. Hablar sobre cómo la revolución cambió el mundo, cómo cambió la condición de la humanidad, cómo ayudó a liberar a los oprimidos de los ayugos del colonialismo y de las maldades de la apartheid, y cómo ayudó a la humanidad a liberarse, a lograr la equidad. Hablar sobre los cambios que han transformado la historia y cómo el pueblo de Cuba y cómo ha contribuido al desarrollo del mundo. Hablar también sobre cómo la revolución construye puentes en nuestro hemisferio, cómo ha traído la esperanza, cómo ha inspirado la cooperación y cómo ha eliminado el temor y la desconfianza entre los seres humanos. Hablar sobre Hugo Chávez y cómo le dio a América Latina y al Caribe una nueva esperanza y una nueva dirección en las relaciones hemisféricas. Doy testimonio en esta ocasión como anterior primer ministro del Caribe de Santa Lucía, específicamente durante 14 años, que mantuvo una relación personal muy valiosa durante 20 años con Fidel Castro. Voy a hablar de esa relación. Permítanme, por favor, unos segundos. Muchas de estas ideas han sido mistificadas por la amistad con que mantuvo Fidel con alguno de los líderes en el Caribe, una comunidad también conocida de manera colectiva como Caricom. Y menciono esta amistad para enfatizar las cualidades de Fidel y del carácter de la Revolución Cubana. Fidel nunca, nunca olvidó Fidel que los estados independientes de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana comenzaron el proceso para desmantelar el aislamiento diplomático de Cuba en nuestro hemisferio. Estos estados lo hicieron en un desafío abierto a los Estados Unidos. fueron a donde otros temían acercarse y al hacerlo, confirmaron que la región caribeña constituye una gran familia diseñada por la historia, por la cultura, por la geografía y por una fiereza, por una pasión, por la independencia y por la liberación, por la eliminación de la esclavitud, del colonialismo y del imperialismo. Aquí estaba Cuba, un estado socialista, definido por su ideología. Y por otra parte, teníamos los estados del Caribe, todos herederos de las políticas y las convenciones que estaban llenas de una ideología burguesa. Aún así, Cuba y estos estados pudieron forjar esta amistad duradera. ¿Cómo fue posible? En mi punto de vista, la amistad fue posible porque existía el principio de una relación sólida. Fue construida en una confianza absoluta, en el respeto, en la admiración mutua, en la comprensión mutua, en una comprensión que fue un pilar, un cimiento total, sólido, de la revolución cubana. La palabra de Cuba ha sido siempre resistir. Los líderes del Caribe confiaban en Fidel, en Raúl, en Cuba, aun cuando Cuba tenía diferencias con otros países de la región. Nunca, en ningún momento, se socavó, ni se comprometió, ni se puso en duda la posición de esta región. Fidel estaba interesado en cada uno de los problemas de las islas del Caribe. Sabía que no todos éramos iguales, que existían diferencias, y se familiarizó, dedicó su tiempo a familiarizarse con los datos socioeconómicos de cada una de nuestras islas. Saben ustedes también que Fidel era una persona que se enfrentaba a los retos de la energía, que hablaba de energía, de la demanda, de las posibilidades de tener energía en nuestros países. Habló, se acercó a Santa Lucía, nos cuestionó sobre cuánto combustible importábamos cada año. Le expliqué en una ocasión, no tengo esos datos ante mí, le dije, y Fidel continuó explicándome, me dijo, la cifra exacta de importación de energía que teníamos. Nos echamos a reír y, por supuesto, disfrutamos muchísimo ese momento de maldad de Fidel. Así era Fidel. La admiración y el respeto de la comunidad del Caribe y de sus líderes con Fidel y con la revolución cubana se profundizaron cuando Cuba, en actos de solidaridad internacional, se unió a la lucha africana, sobre todo en Angola y en Sudáfrica. Era un acto de total sacrificio. Cuba pagó con la vida, con la sangre de muchos hombres y también fue perjudicada por sanciones imperialistas. Estas son historias que nos han contado y son cosas que deberían decirse por eso. Lo he traído aquí, para que no se olvide la historia, la historia que también contribuyó al desarrollo de la historia africana. Ante nosotros, en el Caribe, fue la primera vez en la historia que un país pagó un alto precio por la libertad de un pueblo negro en cualquiera de los lugares en este mundo. Es muy cierto que Cuba era leal a su compromiso internacional. Con Fidel, con Raúl, con el pueblo cubano, comprendimos también, ellos comprendieron que la libertad no tiene ningún sentido si no se libera a los pueblos del temor. No se pudiese comprender o no se pudiese agradecer que Cuba hizo todas estas acciones en su posición de revolución y quedó embuida en una lucha contra el racismo. Fidel consideró también estos valores de dignidad humana y de valía. Sin duda alguna, la revolución cubana ha sido extraordinariamente generosa para los países del Caribe, de América Latina y con todo el mundo. En otros estados, ha emulado con Cuba en esta asistencia internacional. Si fuese así, se profundizara esa competencia de buena fe, el mundo estuviera en una posición diferente. Estuviésemos entonces comparados con los avances de Cuba con sus progresos sociales y económicos. Y esto distingue a Fidel a Raúl. Si actuésemos así, pues comprendiésemos por qué Cuba nunca ha fallado en su generosidad. Nunca más en mis años como político, Cuba, ningún otro país ha compensado ninguno de los favores políticos o de otra naturaleza. Punto importante de esta política siempre ha sido dar a los países la posibilidad de ser independientes y autosostenibles. Para nuestra región, de manera fundamental, Fidel fue, en sus últimos años de vida, una persona que se dedicó a construir puentes entre el Caribe y América Latina. Vivimos unos bien cerca de otros. Hemos compartido una historia de colonialismo y de explotación hemos tenido momentos de rivalidad con las potencias europeas durante siglos y aún así no nos conocíamos propiamente. Aún no nos conocemos. La revolución de Venezuela y su ícono, el eterno comandante Hugo Chávez, cambió también ese momento de la historia. Fidel y Chávez marcharon juntos en sus lazos de amistad con América Latina y con la mancomunidad del Caribe y construyeron esa necesidad de que nuestro hemisferio alcanzara su identidad y que buscara una soberanía colectiva y su independencia. Un momento en que se creó Petro Caribe, ALBA, el Proyecto Milagro, la Asociación del Caribe de los Estados de América Latina, CELAC. Y es muy cierto que en este periodo precisamos de esa unión. Pero no podemos y nunca podemos permitir que estas instituciones ya creadas desaparezcan porque nos representan y representan también nuestra trayectoria. Debemos a la memoria de Fidel y Chávez continuar con la solidaridad con Venezuela ante las provocaciones imperialistas. Chávez y Maduro estuvieron ahí durante nuestros tiempos de necesidades y ahora es nuestro deber sagrado proteger a Venezuela y sus derechos a la democracia en correspondencia con sus necesidades. Es lo que ocurre hasta ahora en vivo y directo en el centro de convenciones de La Habana capital cubana a la 34 edición exactamente de lo que es el foro de Sao Paulo donde líderes políticos partidos políticos diferentes movimientos sociales del mundo entero como tienes acostumbrado cada año se reúnen para debatir diferentes circunstancias que enfrenta la patria grande rescatando el legado de los libertadores de este gran hemisferio y ahí también se le harina el tributo al comandante Fidel Castro un insigne luchador por estas causas en el lugar se encuentra también nuestro compañero nuestro enviado especial a este foro de Sao Paulo Carlos Rebete se encuentra con Ricardo Patiño otro de los participantes en dicho foro Carlos estamos contigo adelante cuéntanos todos los detalles en un breve momento se va a iniciar una importante plenaria para remunerar los 25 años del discurso del comandante Fidel Castro en 1993 vamos a comenzar con Ricardo Patiño es canciller de Ecuador y también integrante de la revolución ciudadana movimiento importante en el Ecuador que nos puede decir Ricardo de lo que hoy en día significa esta edición del foro de Sao Paulo ¿cuáles son esas metas que deben cumplirse en corto tiempo? bueno primero recordarlo a Fidel recordarlo a Fidel aquí en su cuna de nacimiento en donde se produjo la revolución cubana que fue ejemplo que fue guía y apoyo para los procesos de toda nuestra América recordarlo a él su ejemplo sus discursos su pensamiento y el apoyo que le dio siempre a nuestra América Latina a los pueblos de América Latina por otro lado decir que vivimos una situación que en parte nos preocupa por los retrocesos que se han producido en algunos países particularmente estamos hablando de Brasil Argentina y Ecuador en donde ganamos las elecciones y por una tradición interna estamos viviendo un retroceso en el proceso de la revolución ciudadana en nuestro país pero por otro lado también significativos avances los resultados de las elecciones en Colombia que por primera vez ponen a la izquierda en los primeros puestos y por otro lado en México el hecho de que López Obrador haya ganado las elecciones también es un respiro importante que permite a América Latina también verse en procesos de transformación el peso de México es significativo y los avances los continuos avances en los demás países que forman parte de la transformación en nuestra América nos obligan aquí a tener también lecciones aprendizajes corregir o aprender de nuestros errores y también fortalecer aquellos elementos que han dado lugar a que los pueblos de América Latina hayan logrado importantes avances en sus derechos en su calidad de vida en el progreso en la equidad en el internacionalismo en la soberanía estamos hablando entonces de un siglo XXI que comenzó también muy auspicioso que por determinadas razones históricas ha tenido algunos retrocesos pero yo estoy seguro que nuestros pueblos inteligentemente sabiamente sabrán continuar con el proceso de transformación estos son los momentos de América Latina cree que la izquierda latinoamericana y del Caribe en este momento está trabajando en forma monolítica están ya dadas las instancias para afrontar esa hegemonía imperial en la región y sobre todo el proceso de transformación que se ha venido viviendo en la región consagrada en el espíritu de esa integración a través de estructuras como la comunidad latinoamericana y del Caribe no podemos decir que está todo arreglado los arreglos no están concluidos pero estamos trabajando en eso ayer y antes de ayer hemos conocido cómo van los procesos de unidad en los países centroamericanos sudamericanos y también los problemas los procesos de división que se han producido en nuestros movimientos pero justamente esa es la importancia del foro si no tuviéramos este espacio que es trascendental en la vida política de nuestros pueblos y de nuestros movimientos estaríamos cada uno dispersos totalmente dispersos no entenderíamos o no tendríamos la capacidad de generar justamente los intercambios indispensables para poder avanzar en esto recordemos el foro tiene estamos hablando de la edición número 24 y hace 24 años no teníamos ni asome de lo que ahora estamos viviendo ni asome lo único que teníamos era la revolución cubana y el triunfo de la revolución nicaragüense pero después nada de eso lo que tenemos ahora es un significativo avance y justamente se debe en medida en buena medida a estos espacios de coordinación de discusión y de unidad que el foro propicia de tal manera que cuando yo te respondo no creo que las cosas estén totalmente dadas para que las transformaciones se consoliden y en los países en donde ha habido retrocesos podamos revertirla pero que por supuesto este es un instrumento fundamental un apoyo fundamental para lograr esos avances y estoy seguro que estas conversaciones que estos intercambios que tenemos aquí nos servirán para avanzar en la iglesia muchísimas gracias escuchamos palabras de Ricardo Patiño este canciller de Ecuador también integrante del movimiento revolución ciudadana del Ecuador y palabras reflexivas sobre lo que significa este encuentro unidad en relación a las diferencias que puedan existir entre los movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe y hacia un solo objetivo contribuir para un bien común a través de instancias que ya forman parte de la vida diaria como la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe la UNASUR entre otras ese es uno de los objetivos que se van a estar tratando documentos finales para ir no solo o quedarse en el discurso sino mantenerse en la práctica diaria de todas estas propuestas con esta información nosotros de La Habana Cuba devolvemos nuevamente el pase a Caracas gracias a tu compañero Carlos Rebete él se encuentra en el foro de Sao Paulo en este centro de convenciones en La Habana Cuba bastante que aportar Ecuador tomando en cuenta lo que ha sido esa transición del expresidente Rafael Correa ahora a Lenín Moreno y la revolución ciudadana como ha sufrido en los últimos meses todo el tema de la involución que ha sido denunciada y condenada a través de medios de comunicación que apoyan este progresismo ahora mismo tal cual como lo vean en nuestras pantallas con Carlos Rebete continúa el foro vamos a ver a otros de los ponentes en el desarrollo del mismo China y Cuba están separados por el inmenso océano no obstante compartimos los mismos ideales y las mismas creencias siempre seguimos muy de cerca las construcciones socialistas de Cuba y nos sentimos complacidos y estimulados por cada éxito logrado por los compañeros cubanos y prestamos atención a aprenderlo dentro de pocos meses Cuba celebrará el 60 aniversario del triunfo de la revolución y China se celebrará el 40 aniversario de la reforma y apertura hace 40 años la celebración de la tercera sesión plenaria de su undésimo comité central del partido comité china emprendió la marcha histórica de la reforma y apertura en las últimas cuatro décadas el partido comité china al frente del pueblo chino de todas las etnias ha logrado éxitos que llaman la atención de todo el mundo y ha encontrado gradualmente un camino de la modernización socialista acorde de la realidad propia de su país a saber el camino del socialismo con peculiaridades chinas a partir del décimo octavo congreso nacional del partido comité china el comité central del partido con el compañero xi yin como núcleo ha mantenido en alto la pandela de la reforma y apertura profundizado integralmente la reforma y ampliando constantemente la apertura de la voluntad y hemos adquirido las siguientes experiencias en primer lugar persistir en la guía ideológica y oriental constantemente la práctica de la reforma y apertura con los frutos más recientes de la chinalización del marxismo en los 40 años de la reforma y apertura hemos combinado estrechamente las teorías básicas del marxista con la realidad de china especialmente desde el décimo octavo congreso nacional del partido comité china adoptándose al desarrollo de los tiempos hemos formado el pensamiento de xi jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era este pensamiento hoy en día este pensamiento de xi jinping sobre el socialismo se ha convertido en el pensamiento guía de nuestro partido en segundo lugar seguimos la dirección correcta y garantizar que la reforma y apertura siempre avance por el camino socialista china persiste en la dirección del socialismo y por eso la reforma y la apertura siguen un camino correcto un camino que fortalece la nación y un camino que enriquece al pueblo actualmente el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva era hemos que mantener la firmeza política observar firmemente los principios políticos y preservar dedicadamente la línea básica que es lo que debemos reformar y que es lo que no debemos reformar lo que tenemos es ser decidido teniendo en cuenta un mejor desarrollo de la causa del partido y del pueblo no se puede imitar y aplicar mecánicamente las teorías y criterios occidentales en nuestro propio caso lo que no se puede ser reformado no lo reformaremos nunca jamás y no tendremos que cometer errores gravísimos en los problemas fundamentales en tercer lugar persistimos en tomar el pueblo como el centro y hacer que los frutos de la reforma y apertura beneficie en forma más equitativa a todo el pueblo persistimos en que todo sirve al pueblo y todo se apoya al pueblo representamos plenamente la condición del pleno como el dueño desplegamos el espíritu creador de la masa popular y movilizamos el entusiasmo del pueblo de participar en la reforma y apertura tomamos la promoción de la justicia y equidad social y el mejoramiento del bienestar del pueblo como el punto de partida y el objetivo de la profundización de la reforma y apertura en los 40 años transcurridos hemos sacado con éxito a más de 700 millones de personas de la pobreza todavía quedan 30 millones de gente pobre y en los próximos años vamos a sacar anualmente 10 millones de personas es decir hasta el año 2020 vamos a sacar toda la gente de la pobreza y eso es la contribución nuestra hacia la lucha de la erradicación de la pobreza en el mundo desde el 18º congreso nacional de nuestro partido con el comité central con el compañero Xi Jinping como núcleo formuló claramente el pensamiento de desarrollo centrado en el pueblo aplicamos el concepto de que el pueblo está por encima de todo en todos los sectores y todo el proceso del desarrollo socioeconómico y promovemos en forma permanente el desarrollo integral y la prosperidad común de todo el pueblo en cuarto lugar llevar a cabo de la reforma en todos los ámbitos en forma integral sistemática y coordinada en los últimos 40 años la disposición general de la causa socialismo con peculiaridades chinas viene ampliándose constantemente y en forma correspondiente a los sistemas económico político cultural social y de la civilización económica desde el décimo octavo congreso nacional de nuestro partido nos empeñamos en incrementar la sistematicidad la integridad de integridad y la coordinidad de la reforma llevando a cabo una reforma en desarrollo coordinado en quinto lugar participamos en promover la reforma y el desarrollo con la apertura y hacer que el desarrollo económico china siga los pasos del tiempo y se insierte en el mundo en los 40 años pasados hemos formado paso a paso una nueva configuración de apertura omnidireccional china viene convirtiéndose día a día en el principal estabilizador y el origen de la fuerza motriz del crecimiento mundial china se ha convertido en la segunda economía mundial y el primer país de fabricación industrial y el primer país en el comercio mirando hacia el futuro vamos a participar y impulsar activamente en el proceso de la globalización económica promovemos la construcción de una economía mundial abierta y construir junto con los pueblos de diversos países la comunidad de destino de la humanidad en sexto lugar persistir en la dirección integral del partido y ofrecer una firme garantía política para la causa de la reforma y abertura en los 40 años transcurridos la razón fundamental de los éxitos mundiales famosos obtenidos de china consiste en que ha abarcado la persistencia y el fortalecimiento de la dirección del partido en todos los aspectos y en todo el proceso de la reforma y abertura desde en el décimo noveno congreso nacional de nuestro partido planteó los requerimientos generales para la construcción del partido el partido de china persistirá y fortalecerá la dirección integral del partido y persistirá en el disciplinamiento integral y riguroso del partido a fin de garantizar que el partido siempre sea la firma fuerza dirigente a finales de los 80 del siglo pasado el estudiado estadounidense francis fukuyama se hizo famoso por lanzar la teoría el fin de la historia no obstante pendía nueve años después el desarrollo de los países como china y cuba que sigue el camino socialista ha probado contundente que la historia no ha terminado ni terminará el socialismo no ha muerto ni morirá mirando el futuro estamos con toda la confianza que China será una potencia socialista moderna rica democrática civilizada y armoniosa y bella y estamos robosantes de la confianza en la construcción del socialismo próspero y sostenido en Cuba compañeras y compañeros amigos China y América Latina y el Caribe están ubicadas en los dos lados del planeta separado por el inmenso océano no obstante son por igual países en vías de desarrollo y economías emergentes enfrentamos misiones similares de desarrollo y poseen las mismas aspiraciones políticas y enormes potencias de cooperación somos socios naturales de cooperación desde el 18º Congreso Nacional el presidente Xi Jinping ha visitado tres veces a América Latina haciendo promociones personales y ha formulado la iniciativa de la construcción conjunta de la comunidad de destino entre China y América Latina con la celebración de la segunda reunión ministerial del foro China-Serac comenzó oficialmente la cooperación sino latinoamericana en la construcción conjunta de la franja y la ruta inyectando una nueva fuerza motriz para la cooperación de beneficio mutuo a más alto nivel China está dispuesta a aprovechar esta oportunidad con altura traída por la construcción conjunta de la franja y la ruta para ampliar continuamente la cooperación de beneficio mutuo con los países latinoamericanos y caribeños y promover el desarrollo común seguir reforzando la coordinación sobre los trascendentales temas internacionales e impulsar una edificación de un nuevo tipo de relaciones internacionales centradas de cooperación los intercambios interparidarios juega un papel importante tequila para el desarrollo de las relaciones interestadales parlamos arduamente nuestra amistad e intercambio con los partidos y organizaciones políticas representadas por todos los aquí presentes y estamos dispuestos a construir con manos acogida el nuevo tipo de relaciones interparidarias entre China y América Latina promover la cooperación bilateral multifacética de beneficio mutuo y garantiz aumentar la comprensión y amistad entre los pueblos de ambas partes luchar la favorita por la construcción de la comunidad del destino entre China y América Latina muchas gracias muchas gracias compañero Likian desde el hermano pueblo de Brasil recibimos a Dima Rousseff expresidenta de este país buenos días yo quería complementar el compañero quisiera felicitar al compañero Balaguer del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al compañero René González Barrios presidente del Instituto de Historia de Cuba la compañera Mónica Valiente y especialmente al compañero Eusebio Leal Spengler historiador de la ciudad que nos dio una maravillosa nos una muy ha dado una ponencia maravillosa y rica le agradezco especialmente por su participación también quisiera felicitar al ministro Kenia Anthony de Santa Lucía y el señor compañero Líker miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China voy a hablar brevemente porque debo ir al aeropuerto para mi viaje pero no podía dejar de hablar sobre el aporte la contribución del compañero Fidel Castro yo fui parte de la primera generación que se vio influir en la victoria de la revolución cubana esa generación de América Latina que a partir del año 59 miró para la transformación que se había producido aquí en esta pequeña isla que iluminó a todo un continente y quedó claro que si era posible transformar e instaurar el socialismo nosotros no teníamos ninguna experiencia a nivel de América Latina fue esto una verdadera revolución y la revolución cubana y nosotros para nosotros que a partir del 53 la revolución cubana lo había dejado para nosotros esto ha sido muy importante porque América Latina inmediatamente después cinco años después Brasil pasó a vivir experimentar dictaduras militares en Brasil tuvimos un golpe de estado militar en 1964 en Argentina inmediatamente después en el 76 y esos golpes y esos golpes también habían y vamos a acordarnos también de Salvador Allende muerto en el palacio en 1973 vamos a acordarnos también a recordar a Uruguay a todos esos movimientos que tuvieron lugar pocos años después de la revolución cubana no solo entonces nos dimos cuenta de que si era posible la transformación en la revolución construir otro mundo sino también que ante las devastadoras derrotas que condujeron al exilio a la muerte y a las torturas siempre hubo la referencia a Cuba que nos infundió esperanza a todos los militantes latinoamericanos muchos que fueron acogidos incluso por Cuba en este proceso Fidel Castro representó el liderazgo que conducía a todos nosotros todos nosotros conocemos la vida en detalle por curiosidad incluso por una curiosidad romántica la vida de Camilo Cienfuegos la vida de Ernesto Che Guevara y creo que ese papel que Cuba desempeñó lo sigue desempeñando diante de todas las dificultades a pesar de todas las dificultades que aún más en América Latina en un mundo ustedes que fueron en el foro de San Paulo que precisamente se creó en 1993 después de la caída del muro de Berlín después de derrotado un gran país como fue la Unión Soviética esos pasos esa concertación esos pasos para construir para crear la unidad porque la unidad es algo que se tiene que edificar se tiene que construir a través de una voluntad política es necesario construir las convergencias y respetar las diferencias en la pluralidad porque es necesario y la unidad consiste en un gran proceso de formación de consensos de discusión de claridad que se acepten las realidades de los países que son diferentes pero tenemos más puntos en común que divergentes Brasil es casi un continente tiene 208 millones de habitantes pero sufre por lo menos del mismo mal que durante la historia a lo largo de la historia de Cuba sufrieron que es el mal de la esclavitud Brasil hasta hoy está marcado por la esclavitud Brasil siempre la exclusión habrá el privilegio del derecho exclusivo de un sector de la sociedad todo ello nos muestra la importancia ya en el 93 y la lucidez de crear un foro un foro que todos los países latinoamericanos todos los movimientos sociales las diferentes corrientes los partidos políticos de izquierda los partidos progresistas de nuestra América Latina sirviera de intercambio para todos ellos y la secuencia histórica es que nosotros hemos reproducido eso al lograr en la década del 2000 a partir del 2003 hemos logrado construir en América Latina un foro también de congregación de países como la CELAC y UNASUL hoy vemos que estos dos foros están comprometidos están siendo minados porque en esos foros no se admitía plantear en cuanto la intervención militar principalmente eso que de manera abierta a veces y discretamente otras veces en otros momentos amenaza constituye una amenaza para Venezuela este hecho fue extremadamente importante durante los gobiernos progresistas que unieron al gobierno de Uruguay Mujica al gobierno de Cristina y Nelson Kirchner mi gobierno y el del presidente Lula los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro el gobierno de Ecuador el gobierno de Bachelet en Chile en fin todos esos gobiernos populares democráticos y con compromiso grande y con y con un gran y comprometidos con la izquierda grandemente esos gobiernos fueron inspirados por el pensamiento de unidad del compañero Fidel Castro quiero reconocer y quiero reconocer esto porque había una característica porque existía una característica importantísima en el compañero Fidel Castro el gran comandante y era de darse cuenta de que la realidad cambiaba era capaz de comprender eso y ello porque tenía una inmensa curiosidad siempre que como presidente yo visité Cuba yo tuve el placer y el honor de ser brindada con una conversa con compañero de gozar de una conversación de tener placer de conversar con Fidel Castro y la gran curiosidad que tenía de lo que ocurría en el mundo de lo que ocurría en los BRICS y en las diferentes y la realidad brasileña todo era una expresión característica de alguien que se da cuenta de que percibe que es fundamental incluso aunque usted tenga que cuidar de su país pero es importante transformar su país a su pueblo la transformación de su pueblo también tiene que tener un gran compromiso con todos los demás pueblos y con la humanidad esa es la característica que marca al compañero Fidel Castro ese inmenso amor por los pueblos del mundo muchas gracias palabras de la presidenta constitucional Dilma Rousset que sufrió el año pasado un golpe de estado transformado en Ipachmet que le ha costado ahora al pueblo brasileño todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una dictadura Michelle Temer a cargo así que tiene bastante moral para hablar en el foro de Sao Paulo acerca de lo que es la dignidad de los pueblos y sobre todo la persecución que se tiene contra Lula da Silva favorito en las encuestas para ganar la elección del próximo mes de octubre en el gigante amazónico mientras esto está en desarrollo nuestro compañero Carlos Rebete continúa en este centro de conferencias en La Habana capital cubana y se encuentra ahora mismo con el escritor analista político amigo de Venezuela Ignacio Ramonet quien también es uno de los participantes en este foro Carlos feliz mañana cuéntanos continuamos desde La Habana de Cuba en el 14º foro de Sao Paulo en esta oportunidad vamos a conversar con una persona especial con Ignacio Ramonet bueno todos conocemos su trayectoria Ignacio que nos puedes decir de lo que significa el foro de Sao Paulo en su 24 en su 24 edición y sobre todo en lo que debe ser trascender del discurso ir a la práctica plenamente del siglo XXI donde se están viviendo situaciones fuertes para la región sobre todo ataques directos a los gobiernos progresistas bueno efectivamente el significado de este 24 foro es el de insistir sobre el concepto principal que llevó a la creación del foro en 1990 cuando Fidel Castro y Lula decidieron crear este movimiento la idea de base era la unión la unidad la unidad de las fuerzas de izquierda todas las fuerzas de izquierda la frase de Fidel es la revolución es unir y unir es muy difícil a veces hasta las propias fuerzas de izquierda Fidel Castro decía que una vez él había tratado de unir a las fuerzas de izquierda en Argentina y había 13 organizaciones de izquierda que lo único que tenían en común era Maradona entonces Fidel insistía que es muy difícil a veces unir a organizaciones de izquierda que tienen tantas cosas en común pero que por ambiciones personales por egos sobredimensionados no aceptan de hacer algunas concesiones que siempre son necesarias entonces primer objetivo de este foro recordar el concepto fundador que es unir segundo evidentemente en el contexto que tú estabas describiendo hoy día con tantas agresiones contra los gobiernos progresistas es también resistir evidentemente se trata de resistir de qué manera se trata precisamente de organizarse para hacer frente a esta conyuntura que es una conyuntura particularmente ofensiva particularmente agresiva con la administración Trump en particular y el tercer concepto fuerte pues es avanzar ¿verdad? porque si el foro se reúne es también no solo para unirse recordar que hay que unirse no solo para resistir y defenderse sino también para avanzar ¿cómo se está avanzando? ha habido victorias electorales decisivas la victoria del presidente Maduro el 20 de mayo pasado la victoria de López Obrador recientemente esperamos la victoria de las fuerzas populares y progresistas y progresistas en Brasil el 7 de octubre la victoria digamos relativa de la oposición en Colombia porque ahora es la primera fuerza política de oposición en Colombia con Gustavo Petro entonces el movimiento digamos de resistencia hay que transformarse también en un movimiento de ofensiva y una reflexión final sobre lo que debe tomar en cuenta América Latina y el Caribe de cara a lo que viene importante reto como tú lo has comentado ¿no? el tema de unirse que es difícil en muchos escenarios pero no imposible no, no es imposible evidentemente se necesita mucha diplomacia a veces se necesita también mucha conversación hay que consagrarle mucho tiempo el rol de los líderes es muy importante los líderes que siguen siendo muy respetados y por consiguiente unir es siempre un gran trabajo un gran esfuerzo pero este es el objetivo del foro aquí hay representantes todas fuerzas muy diferentes recordemos que esto nació en un momento en que Fidel Castro constataba que los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética solo reunían a los partidos comunistas y él dijo que en América Latina había muchas fuerzas por ejemplo los cristianos de progreso los socialistas progresistas que no eran parte del Partido Comunista pero que también estaban a favor de una gran transformación entonces aquí están representadas todas estas fuerzas y realmente en este momento lo que necesita el movimiento progresista latinoamericano más que nunca es unidad y solidaridad con los gobiernos que están padeciendo los ataques de las fuerzas imperialistas escuchamos palabras de Ignacio Ramonet quien nos ha dado estos detalles acerca de lo que debe ser este 14º Foro de Sao Paulo mantener un objetivo la unidad ir en una estructura monolítica y también preocuparse por aquellos gobiernos progresistas en la región que sufren embates por parte de la hegemonía imperial y que con esa colaboración con ese trabajo en conjunto se puede salir adelante con esta información nosotros desde La Habana Cuba retornamos nuevamente el pase a Caracas gracias nuestro compañero Carlos Rebete con Ignacio Ramonet también muchísimo que aportar desde la literatura de todo lo que tiene que ver con ese movimiento que se ha ido levantando década tras década en favor de las causas justas vamos ahora a retornar a este centro de convenciones en vivo y directo a ver lo que ocurre en este foro de Sao Paulo la edición número 24 vamos a escucharlo es para demostrar porque para demostrar su humildad hay muchos ejemplos pero este me marcó mucho un domingo él me llama a mi residencia fuera de Manhattan y me dice Chizano ¿qué estás haciendo? y yo le digo nada y me dice mira quiero tener una compañía aquí donde yo estoy estoy cercado de 7000 soldados americanos me están rodeando y pueden procurar matarme me han intentado para eso después que han tratado de matarme varias veces tenemos 7000 hoy para defenderme y ya hemos hablado mucho quiero encontrar a un amigo entonces puedes venir para acá para estar juntos era Fidel Castro y yo era ministro yo no era presidente en aquel momento era solo un ministro de relaciones exteriores y entonces pues nada fuimos para poder conversar yo no quería hablar de política sino quería hablar de la vida y yo fui yo era un soldado que estaba de paso que tenía estaba pasando por un proceso y quería comer langosta con Fidel Castro y mostraron su admiración aquellos soldados esos soldados americanos esos policías americanos también mostraban que admiraban a Fidel Castro yo llegué allí y convencamos como amigos una conversación amena sin dejando de un lado la jerarquía esa fue mi primera experiencia y eso muestra el humanismo y lo simple la humildad de Fidel Castro bueno voy entonces a limitarme a hablar de aspectos que tienen que ver con el continente africano en primer lugar Fidel defendía que la libertad que Cuba había conquistado y el pueblo cubano no sería suficiente mientras hubiera pueblos y países colonizados en el mundo de ahí el apoyo incondicional que Cuba prestó a las luchas de liberación en África quiero aprovechar esta ocasión para agradecer en nombre de mi país del pueblo mozambicano y del continente africano el apoyo político solidario del pueblo cubano y de los pueblos de América Latina y del Caribe a las luchas por la liberación en África en segundo lugar en segundo lugar el comandante Fidel era consciente de que el imperialismo no tenía fronteras y que actuaría en el mundo entero y contra todos los pueblos desde esa perspectiva él defendió la necesidad de todos los pueblos progresistas del mundo para que crearan una hermandad fuerte de lucha contra el imperialismo hacia la libertad la paz y el desarrollo en el mundo en tercer lugar el comandante Fidel creía que la independencia de los pueblos oprimidos nunca sería completa mientras siguieran las secuelas del colonialismo tales como el analfabetismo la falta de educación el hambre la desnutrición cuidados sanitarios en la salud mientras prevaleciese la pobreza esto se evidenció cuando el comandante Fidel visitó Mozambique en marzo de 1977 solo un año y medio después de que se proclamara la independencia y se constató que no había profesores médicos enfermeros además de tener una agricultura muy rudimentaria ante esta realidad el comandante Fidel declaró que al igual que Cuba el arma que Mozambique necesitaba para poder emprender el proceso de desarrollo socioeconómico era la educación en este contexto envió inmediatamente profesores cubanos para nuestro país además de que había construido escuelas en Cuba para acoger estudiantes mozambicanos que fueron que viajaron de Mozambique a Cuba por a cuenta del gobierno cubano más de 15 mil mozambicanos estudiaron en Cuba hasta el momento en la esfera de la salud cerca de 50 médicos cubanos fueron importantes para poder crear el sistema de salud en Mozambique para el comandante Fidel Castro la solidaridad no era un concepto abstracto sino algo materializado en acciones concretas Cuba fue en otros tiempos acusada de exportar revolución pero a decir verdad Cuba exportaba conocimientos apoyo científico técnico a los países y pueblos para que pudieran resolver sus propios problemas el comandante Fidel abogaba fuertemente por la no interferencia en los asuntos internos de cada país al mismo tiempo que se oponía a la injerencia en los asuntos internos de Cuba apoyaba a los países necesitados sin interferir en sus asuntos internos de esos países ciudadanos de un ejemplo vivo de solidaridad no podemos dejar de hablar de la respuesta del gobierno cubano al llamado del gobierno angolano e incluso de los países de la línea del frente en cuanto a enviar fuerzas militares para defender a Angola de la agresión de la bárbara agresión del régimen minoritario del apartheid la victoria de las tropas angolanas apoyadas por contingentes cubanos en la batalla de Cuito Cuanavale marcó un viraje histórico e irreversible del proceso de liberación del sur de África del yugo colonial neocolonial e imperialista que culminó con la pacificación de Angola y la liberación de Namibia y de Sudáfrica señor presidente señor presidente la lucha contra el imperialismo en los pueblos y países progresistas de América Latina y el Caribe constituye una noble tarea que comparten los pueblos progresistas de todo el mundo incluido a los africanos permítanos expresar nuestra solidaridad con la lucha contra el bloqueo brutal bárbaro injusto impuesto a Cuba así como con Venezuela Nicaragua Bolivia víctimas de una acción desestabilizadora fuerte por parte del imperialismo expresamos igualmente nuestra solidaridad con la campaña por la liberación del expresidente Lula da Silva un dirigente un dirigente un dirigente que también estuvo en la vanguardia de acción para una aproximación política y económica entre América Latina y África por ejemplo podemos destacar las tres visitas que efectuó en Mozambique además del sinnúmero de otras visitas en el continente africano el encarcelamiento de un líder no logra silenciar su pensamiento y sus ideas políticas al contrario muchas veces resulta que lo fortalece en este sentido jamás van a poder encarcelar ni silenciar el pensamiento la visión los ideales de Lula sobre el desarrollo de Brasil de América Latina y el Caribe de África y de los países en desarrollo en general la visión los ideales y pensamientos de Lula seguirán vivos y crearán hombres y mujeres jóvenes y niños para que luchen por un mundo más solidario próspero y de paz exigimos pues la liberación de Lula para que pueda continuar ofreciendo una alternativa política progresista que necesitan Brasil y el mundo en general los ideales progresistas por los que aboga el foro de Sao Paulo son igualmente valios para viabilizar política y desarrollar el continente africano estamos porque haya una mayor interacción entre el foro de Sao Paulo y las fuerzas progresistas africanas porque solo un frente fuerte de todas las fuerzas progresistas a escala global podrán enfrentar al imperialismo el desafío que tenemos ante nosotros hoy es inmortalizar y materializar la vasta y rica obra de vida del comandante Fidel los ideales presentados por los presidentes Fidel Castro y Lula cada silva la creación del foro de Sao Paulo siguen vigentes y los desafíos son cada vez más complejos y sofisticados pues el imperialismo el neoliberalismo el neocolonialismo nunca dejarán sus acciones mientras no logren dominar completamente el mundo y para que eso no ocurra este foro está llamado a continuar firme promoviendo y consolidando la unidad e integrando a todas las fuerzas progresistas del mundo para poder hacer frente a la coyuntura adversa que se nos impone para concluir quisiera resaltar que el pensamiento del comandante Fidel que puede resumirse en solidaridad y humanismo sigue vivo y destacamos que es un pilar fundamental en la política exterior de Cuba hasta hoy y en varios países del mundo siempre se ve por los médicos profesores especialistas cubanos en varias en todas las áreas del saber y que comparten sus conocimientos y los transmiten nosotros en Mozambique estamos agradecidos eternamente al apoyo del pueblo cubano que a pesar de todos los desafíos complejos económicos financieros nunca han desistido en apoyar al pueblo mozambicano muchas gracias por vuestra atención viva Cuba viva la solidaridad internacional que gracias es lo que ocurre ahora mismo desde el centro de convenciones en La Habana Cuba Joaquín Chizano expresidente de Mozambique hacía todo lo que tiene que ver con el análisis de su relación bastante cercana con el líder de la revolución cubana Fidel Castro la importancia que este le dio al continente africano viendo la semilitud de Suramérica del Caribe de Centroamérica y África continentes y polos geográficos fueron saqueados en diferentes oportunidades por los gigantes europeos y que hay una deuda pendiente que es sanar con dichos pueblos y de igual manera hacía la reflexión de lo que ocurre ahora mismo en el continente africano con lamentablemente políticas de inmigración que prohíben la entrada de muchas de estas personas y de igual manera como tienen que verse cada uno de esos países no como pequeños polos sino todo lo contrario como grandes oportunidades por las enormes riquezas que tiene y que tiene que ser respetado ante la humanidad ante las Naciones Unidas con voz y voto en cada uno de los instrumentos y mecanismos internacionales pequeña nación de Mozambique que recientemente fue visitada por nuestro canciller Jorge Arriaza Monserrat en esa gira por la dignidad ahí está el expresidente Chizano refiriendo todo lo que está dando esa gran nación para la humanidad vamos ahora con el expresidente de Honduras Manuel Zelaya que también tiene bastante que aportar fue víctima de un golpe de estado en el año 2009 y sigue esa causa justa en la nación hondureña veamos en nombre del partido libre de Honduras basado precisamente en el pensamiento en la vida en el ejemplo de Fidel Castro Ruz este trabajo está siendo distribuido de los diferentes miembros del foro de San Pablo y los invitados se basa precisamente en un principio que dice que no existe capitalismo humano el capitalismo es la peor forma de construir la economía y más bien es una forma de destruir los procesos económicos que podrían ser base para el desarrollo de nuestras sociedades plantea también la necesidad de un replanteamiento sobre las estrategias de lucha de la izquierda en Latinoamérica y en otras partes del mundo con la necesidad imperativa de construir el socialismo como la única vía alternativa frente a los poderes hegemónicos mundiales Fidel fue parte esencial de la creación no sólo de la lucha de las ideas en el mundo sino de la moral pública formó y fundó muchas organizaciones e instituciones y especialmente los principios que hoy rigen las luchas más profundas de la humanidad por cambios verdaderos por ejemplo con Lula formó las primeras ideas en la creación del foro de Sao Pablo con Chávez la alternativa bolivariana para las Américas el alma como presidente de Honduras como presidente de Honduras me uní firmé suscribir la alternativa bolivariana para las Américas el alma fui declarado inmediatamente como enemigo de las fuerzas conservadoras del mundo comunista marxista leninista chavista castrista fidelista y todos estos adjetivos que las derechas reaccionarias y las gargantas asalariadas con las prensas vendidas con honrosas excepciones del mundo utilizan para estigmatizarlo seis meses después de que su servidor en nombre del pueblo hondureño suscribió la alternativa bolivariana para las Américas fui víctima de un golpe de estado militar y si hoy me tocara volver a suscribir la alternativa bolivariana para las Américas una organización organización anti imperialista organización anticapitalista democrática y ampliamente solidaria hoy lo haría con más orgullo más dignidad más convicción y más responsabilidad ante la historia de los pueblos de Latinoamérica y de Honduras en nombre de nuestros próceres y en nombre de los grandes líderes que han luchado por cambios en la humanidad Fidel Castro sin lugar a dudas es el revolucionario más grande de la historia Fidel Castro sin lugar a dudas es el ejemplo vivo de quien lucha por la justicia arriesgando y sacrificando todo nos dejó legados inmensos porque cuando la juventud cuando los miembros de la resistencia en cualquier parte del mundo cuando tengan que levantar las banderas de dignidad para buscar justicia para los pueblos oprimidos para los que se sienten excluidos de este modelo de explotación inmensamente grosero tienen que levantar y tenemos que levantar las banderas y las figuras y especialmente los símbolos que nos ha heredado con su legado y su ejemplo Fidel Castro Rus aquí en Cuba y en todos los pueblos donde su presencia sigue siendo la constante permanente de incentivo para derrotar a todos aquellos que se oponen al desarrollo de nuestra sociedad la juventud y los revolucionarios del mundo hoy sienten que la figura de Fidel Castro Rus sigue siendo y sigue dirigiendo y encabezando los movimientos de protesta universales para buscar la justicia para buscar espacios que permitan el debate y el desarrollo si alguien creyó en algún momento en que solo se construye patria socialismo e independencia y soberanía con la comunicación con saber escuchar inclusive a los adversarios fue Fidel Castro Rus él y Raúl y el pueblo cubano construyeron un ejemplo que hoy es digno de imitar por cualquier hombre o mujer que se indigne ante los atropellos que hay frente a las grandes masas de población oprimidas conocí a Fidel en 1980 en el primer aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua fue un gran orador un hombre que inspiró definitivamente con su palabra con sus convicciones y con sus ideas a diferentes círculos de la sociedad en esa ocasión en ese aniversario de la revolución sandinista decía Fidel desde estas tierras del tirano Somoza se desplegaron hordas para invadir Cuba en la bahía de Cochín y el tirano Somoza le pidió a uno de sus esbirros le dijo después de la derrota de Cuba tráeme aunque sea un pelo de la barba de Castro y dijo Fidel y aquí estoy hoy con toda mi barba para brindársela a este pueblo victorioso de Nicaragua esas palabras que significaron el reconocimiento a los pueblos de Centroamérica a Sandino a Morazán a Juárez a todos los que han enarbolado banderas de reivindicación y de libertad sonaron en todos los oídos de los pueblos de América cuando también agregó Fidel en esa ocasión comandante Balaguer usted que le gusta la historia y que tiene una gran memoria cuando decía Fidel en esa ocasión también dicen que he venido a incendiar a Centroamérica que equivocados están porque no conocen que las tierras de Centroamérica son tierras de volcanes que estallan solos y en las tierras centroamericanas hoy está de pie firme Fidel Cuba luchando con comandos insurreccionales contra la opresión estamos organizándonos cada día más porque si algo tenemos que levantar los ejemplos de estas luchas políticas y sociales es lo que el pueblo cubano nos ha demostrado organizados unidos con el internacionalismo con el internacionalismo permanente con las ideas y los principios y los valores más nobles de la sociedad sin abandonar la ética si se puede vencer el imperialismo si Fidel logró vencerlo y nunca se derrotó frente a esas agresiones si podemos construir el socialismo si podemos avanzar para simbolizar a la humanidad como el norte que guíe todas las participaciones el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos Chávez vive Fidel vive Morazán vive y en cada uno de nosotros en cada uno de nuestros pueblos en cada corazón de jóvenes estará la inspiración permanente de estos luchadores por la liberación Fidel Castro Rus la historia te sigue absolviendo viva Cuba y cerró con dos citas contundentes el expresidente de Honduras Manuel Zelaya víctima de lo que ha sido el golpe de estado cruel del pueblo hondureño transformado recientemente en otras elecciones donde se plagó también todo lo que tiene que ver con el tema fraudulento la historia te sigue absorbiendo citando esa cita textual del jefe de estado cubano en su momento la historia Maxi Orberá y comenzó su discurso diciendo no hay capitalismo humano tomando en cuenta lo que son los criterios ahora mismo históricamente en disputa el socialismo todo lo que tiene que ver con las fuerzas del proletariado contra el capitalismo que sigue siendo el principal enemigo ahora disfrazado en diferentes tópicos en América Latina pero que sigue siendo alentado desde las fuerzas imperiales para la dominación de los pueblos interesante lo que ha sido el desarrollo de estas ponencias y es por ello que se ha fortalecido en el tiempo el foro de Sao Paulo porque es la vocería de que en un momento determinado han luchado por las causas justas de su pueblo y han sido víctimas de los atentados y los golpes de estado en esta mañana hemos visto a Dilma Rousset presidenta constitucional del gigante amazónico Brasil víctima de un golpe de estado en el año 2016 y ahora mismo Manuel Zelaya que también sufrió del mismo pero transformado ya en fuerzas militares porque fue secuestrado desde su residencia y sacado de territorio hondureño en el año 2009 y es la voz de no solamente América Latina América del Caribe sino en cada rincón del mundo en los cinco continentes son las fuerzas populares los movimientos sociales los que levantan la voz en este foro que reúne a diferentes personalidades que han tenido vida política pero que también en esa vida social en esa trascendencia de la causa justa ahora tienen el criterio y la dignidad para hablar al frente de todos los presentes y desde allí elevar la voz para un mundo más justo más social más humano que la causa de la humanidad continúe creciendo ahora mismo América Latina marcada en esa involución desde el punto de vista de lo que ha sido víctima los pueblos de Ecuador de Argentina de Brasil y precisamente también de Honduras hay otro ponente vamos de inmediato a revisar lo que dice en esta edición 24 del foro de Sao Paulo Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam diciembre de 1961 el primero que formó el comité de solidaridad con Vietnam septiembre de 1963 el primero y el único país que estableció su embajada ante el Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam en la zona liberada julio de 1967 el año 1967 fue nombrado en Cuba como año de Vietnam heroico en 1972 el sistema de diques en el norte de Vietnam fue bombardeado y destruido por los aviones norteamericanos y los hermanos cubanos tomaron la fecha del 28 de agosto de 1972 como día de diques y lanzaron una campaña de propaganda denunciando el crimen del imperialismo en Vietnam Fidel afirmó nuestra solidaridad y confianza hacia el pueblo vietnamita y sus líderes son incondicionales y absolutas en septiembre de 1937 a 1937 y el 3 Fidel fue el primer y único jefe del estado extranjero que visitó la zona liberada del sur de Vietnam en medio de la ferroguera sirviendo de estímulo a los combatientes y al pueblo vietnamita para luchar y construir un Vietnam diez veces más próspero como soñó el Piojo el comandante en jefe lanzó la manera del Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam en el campo de batalla y dijo asertivamente a los combatientes vietnamitas pongan esta gloriosa bandera en medio de Segón menos de dos años más tarde el 30 de abril de 1975 esta gloriosa bandera se instaba en lo más alto del palacio de independencia de la ciudad de Segón la imagen la imagen la imagen del comandante en jefe vestido con el uniforme verde olivo parado encima de un viejo búnker del enemigo lanzando la bandera del Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam se convirtió en el símbolo de la especial amistad y solidaridad entre los pueblos de Vietnam y Cuba en dicho por Vietnam Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre anunciado en ese mismo viaje también mostró el gran cariño que nos dedicaba Fidel en los años más difíciles de la guerra contra los yanquis esa frase tocó los corazones de todos los cubanos vietnamitas y otros millones de personas en el mundo esa frase realmente vino en el corazón del Fidel y del pueblo de Cuba queridos compañeros y amigos el día 2 de enero de 1966 en el marco del Congreso del Comité de Solidaridad con los Pueblos de Asia África y América Latina o SPAN organizado en la Plaza de la Revolución de La Habana Fidel volvió a declarar ante el mundo que por Vietnam Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre y 50 años más tarde en esa misma plaza en nombre del Patio Comunista de Vietnam del Patio Comunista y el Estado de Vietnam la compañera Nguyễn Kim Nguyen presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam repitió esa inmortal frase para despedir para siempre al gran dirigente de la Revolución Cubana el combatiente legendario del mundo el que siempre guardó a Vietnam en su corazón ese pronunciamiento de la dirigente vietnamita fue realizado ante numerosos jefes de Estado dirigentes de muchos países del mundo entre ellos los de Asia África y América Latina esa confirmación también muestra la eterna solidaridad del partido en el Estado y el pueblo de Vietnam con los comunistas y el pueblo de Cuba en cada momento histórico e importante de Vietnam desde que desde que establecimos las relaciones diplomáticas en 1960 FIDEN siempre nos acompañó brindando especial apoyo y mucho cariño por lo tanto para los vietnamitas FIDEN es un monumento de solidaridad que sobrepasa cualquier distancia y tiempo es el símbolo del internacionalismo desinteresado es puesto que Vietnam le dedicó la más santa y especial ceremonia de luto nacional el mismo día que el pueblo de Cuba organizó la ceremonia funeraria para su héroe legendario era un modesto gesto de agradecimiento y a la vez una muestra de respeto y el gran cariño que el pueblo de Vietnam dedica a FIDEN nuestro querido hermano el gran hombre de la humanidad se puede decir que no hay otro pueblo en el mundo que quiera Vietnam tanto como Cuba y no existe otro jefe de Estado extranjero que entendiera y mostrara tanta empatía con Vietnam como FIDEN hoy los pueblos de Vietnam y Cuba siguen cuidando esa herencia y tenemos la responsabilidad de llevar a esta especial hermandad a otro nivel más alto la visita de Estado de Cuba de San Secretario General de Patrimonio de Vietnam en marzo último fue una reiteración de esa especial amistad y estrecha solidaridad entre nuestros países consideramos esta visita un simple de la etapa y un invaluable tesoro de ambos partidos y pueblos la solidaridad con Cuba es una orden de corazón esta expresión ha sido la irresistible posición del partido Estado y el pueblo de Vietnam en relación con Cuba estimados compañeros y amigos la difícil situación económica en los países capitalistas en los últimos tiempos muestra que el capitalismo y el neoliberalismo no pueden resolver hasta el fondo los problemas de la sociedad al contrario los capitalistas e imperialistas están llevando al mundo de una nueva crisis económica que concreta cíclico tiene lugar cada 10 años por supuesto los pobres y el pueblo trabajador serán las principales víctimas más que nunca necesitamos una nueva sociedad donde el desarrollo debería servir al ser humano no a los beneficios económicos ni a la explotación extrema y la violación de la dignidad humana necesitamos un desarrollo económico con progreso y la justicia social no queremos una amplia brecha entre ricos y pobres ni la desigualdad social necesitamos una sociedad con valores progresistas humanitarios solidarios y de apoyo mutuo no queremos las injustas competencias por las ganancias egoístas de un individuo o grupo de intereses necesitamos un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza para garantizar un entorno de vida saludable a las presentes y futuras generaciones no para abusar de los recursos naturales y destruir el medio ambiente necesitamos un sistema político hay que poder real pertenezca al pueblo por el pueblo y para el pueblo no para un pequeño grupo de ricos estos son los verdaderos valores del socialismo y solo el socialismo puede traer la libertad y la justicia para todos determinar el objetivo de desarrollo hacia el socialismo es trascendental pero encontrar el camino correcto hacia el socialismo de acuerdo con las propias condiciones de cada país es clave el camino de lucha de formación de una nueva sociedad de la construcción del socialismo es muy diverso y no es fácil especialmente en la muy compleja situación mundial actual por lo tanto a pesar de los propios esfuerzos de cada partido político los intercambios de experiencias y cooperación entre las fuerzas de izquierda son sumamente importantes basado en ese espíritu el partido comunista de Vietnam desea elevar la cooperación con los partidos hermanos especialmente con los partidos de izquierda y progresistas de América Latina aprovechando esta ocasión quisieramos felicitar a la izquierda de México con motivo de la significativa victoria de Andrés Manuel López Obrador expresamos nuestro apoyo a la causa revolucionaria de Nicolás Maduro en Venezuela al presidente nicaragüense Daniel Ortega y su intención de negociación pacífica con la oposición y la lucha de los movimientos y los partidos de izquierda de América Latina así mismo nos alegramos con confesión por el excelente rumbo de desarrollo tomado por El Salvador y Bolivia bajo la dirección de los gobiernos de izquierda reitiramos la firme solidaridad y amistad con el compañero Raúl Castro Rus primer secretario del Partido Comunista de Cuba con el compañero Miguel Díaz Canel presidente del Consejo de Estado y de Ministros igualmente apoyamos en el proceso de actualización del modelo económico y social implementado por el Partido Comunista de Cuba tenemos la plena convicción de que bajo la dirección del Partido Comunista el pueblo de Cuba activizará exitosamente el modelo económico y social cumpliendo victoriosamente las metas de desarrollo hasta el 2030 construyendo el socialismo en su bella isla con independencia nacional libertad y prosperidad muchas gracias muchas gracias al compañero Dutoy cedemos la palabra a Denzel Douglas el primer ministro importante estratégica intervención exactamente del secretario general del Partido Comunista de Vietnam en Guget Dutoy tomando en cuenta lo que ha sido y la que ha revestido la historia de Vietnam para la humanidad esa pequeña gigante que venció al imperio estadounidense que sigue levantando las banderas de la justicia la igualdad el socialismo y que reivindica la labor y la amistad que siempre le profesó exactamente Fidel Castro Rubén y este homenaje que hace el foro de Sao Paulo en la culminación evento que comenzó el pasado día domingo 15 y hoy tenemos la clausura de la edición número 24 que está en pleno desarrollo ahora mismo mientras esto está ahora mismo desarrollándose vámonos con nuestro compañero Carlos Rebete que tiene otra interesante entrevista allí mismo en este centro de conversaciones en La Habana adelante Carlos te escuchamos a esta hora vamos a conversar con Guillermo González presidente del partido de igualdad de Chile quien también está participando el día de hoy en el 24to foro de Sao Paulo Guillermo ¿cuáles son las propuestas que específicamente trae Chile a este foro? sabemos que en la nación austral hay ciertas situaciones que siempre han sido motivo de reivindicación ejemplo educación gratuita el tema de los pueblos indígenas con los macuches y algo que ha sido una deuda histórica la reforma constitucional hola buenos días a toda Latinoamérica a todos los compañeros y compañeros que nos están mirando hoy día bueno reafirmo soy Guillermo González presidente del partido de igualdad y parte del frente amplio que hoy día en Chile está causando mucho conflicto con una fuerza política que esté participando en este encuentro nosotros estamos reafirmando nuestra postura con Latinoamérica y el Caribe con todo el proceso latinoamericano y queremos la integración latinoamericanista por eso estamos acá hoy día sabemos que el foro hoy día es importante para que los pueblos podamos salir adelante seguir adelante el proceso de descolonización y todo el proceso hoy día que tenemos contra el capitalismo contra el modelo neoliberal que impara fuertemente en Chile yo creo que el país en Chile es el país más neoliberal lo hemos dado cuenta acá conversando con los compañeros y las compañeras y hoy día también para nosotros es importante conocer esta experiencia y cómo se está dando el proceso latinoamericano porque como ustedes saben en Chile la educación no es gratis han muerto niños, niñas la policía no ha matado por manifestarse por pedir educación gratis que eso no pasa en Cuba no pasa en Venezuela y en Chile hoy día la policía y el Estado y el gobierno reprimen a los estudiantes por pedir educación gratis así también hoy día el presidente Sebastián Piñera con el continuismo que tiene hoy día el Estado chileno mandó a preparar a los carabineros que es la policía a Colombia para reprimir al pueblo mapuche militarizando igual mapu la Araucanía como lo conocen pero los pueblos originales dicen gualmapu y hoy día el gualmapu está siendo militarizado por las diferentes policías hay un acuerdo del ejército colombiano también para preparar a los carabineros en Colombia y hoy día nosotros como partido de igualdad estamos en contra de todo eso que está haciendo el Estado chileno y el gobierno de Sebastián Piñera y con respecto a la constitución hoy día lo hacemos como partido del Frente Amplio estamos proponiendo un cambio constitucional porque no podemos seguir gobernando con la constitución que jopino chido gracias escuchamos las palabras de Guillermo González integrante del partido igualdad de Chile y que nos ha dado sus expectativas de lo que debe ser este diciembre cuarto de San Pablo proponer o colocar sobre la mesa algunas situaciones que se presentan en Chile reivindicaciones de lucha en muchos años como la educación libre de los pueblos que vienen en este caso de los mapuches entre otros con esta información nosotros devolvemos nuevamente el pase a los estudios en Caracas gracias doctor compañero Carlos Rebete todo lo que se dice cada una de las voces que se levantan ante el mundo entero por la justicia social en el foro de Sao Paulo que está en pleno desarrollo como lo vemos en nuestra pantalla regresamos a este centro de convenciones en La Habana con la participación de líderes de izquierda de líderes de progresistas que apuestan por una humanidad más humana como cantaba Ali Primera veamos de modo que me detengo aquí para reconocer y hacer un reconocimiento al hombre de nuestros tiempos que nos envió el destino el padre de Cuba el comandante Fidel Alejandro Castro Rus recordémoslo en esta recordemos a Fidel en esta ocasión ¿cuál fue la principal idea proclamada por la revolución cubana y por los revolucionarios cubanos? pienso que fue la idea de la audacia y la idea de concebir que un mundo mejor es posible esta idea es igualmente repartidora de esperanza y de aspiraciones es la idea de que podemos trabajar conjuntamente para crear un mundo que sea justo equitativo y pacífico es un llamado a la acción un movimiento que exige cambios radicales para mejoras y que rechaza la incompetencia radical del capitalismo neoliberal y de los líderes neoliberales que lo generan es una lucha para la humanización de toda la humanidad no solo el 1% o de una raza o de una clase no solo de hombres sino también de las mujeres de modo que todos los habitantes de este planeta tengan acceso igual a la salud a la educación al trabajo a los alimentos a la seguridad a la cultura a la ciencia y al bienestar es una idea de que estamos buscando es una mirada interna y externa nacionalista e internacionalista esa es la idea de Fidel fue también la idea que impulsó al pueblo cubano no solo a actuar colectivamente para salvarse para liberarse sino también para salvar a otros esa es una idea basada en la noción de que todos esos que no son capaces de luchar por otros no serán capaces en modo alguno de luchar por ellos mismos fue esta la idea que transformó a Cuba en un país donde las grandes ganancias de la economía nacionalizada se pueden llevar a cabo de una manera de liderazgo colectivo de un pueblo trabajador seis décadas atrás desde que comenzó la revolución en un día asiago de 1953 la sociedad cubana ha sido transformada y ha sido capaz de lograr lo que muchos países capitalistas no han logrado después de siglos es decir una población adecuadamente educada con más de 90% de personas alfabetizadas un gran sistema de salud que ha llevado a una considerable reducción de la mortalidad debido a las enfermedades crónicas y que ofrece un promedio de vida de más de 80 años una nueva generación de una juventud que está llena de energía y pasión para servir a la humanidad esta humanidad que hoy saluda a Fidel la internalización de la revolución cubana que proclamó Fidel Castro es aún más legendaria es conocido que Cuba ha dado instrucción y que ofreció sus tropas también a combatientes en muchas luchas de liberación en África en Asia en América Latina y en el Caribe para los combatientes cubanos voluntarios esta lucha no favorecía sus intereses económicos y su extensión territorial sino que buscaba cumplir con lo que se consideraba el deber de ayudar a otros pueblos en sus luchas de liberación por ese motivo puedo decir sin duda alguna que los combatientes del Moncada y los combatientes de la revolución cubana han hecho de Cuba un lugar mucho mejor para los que aquí vivimos esas victorias engendradas por la solidaridad cubana han cambiado el curso de la historia en África en Asia en el Caribe en América Latina y de hecho en todo el mundo no debemos olvidar esto nunca las potencias imperiales preferirían que no entremos en la historia quisieran que olvidáramos los cientos de hombres y mujeres que murieron por nuestra liberación quisieran que olvidáramos todos nuestros grandes líderes como el comandante Fidel Castro como el comandante Hugo Chávez como Che Guevara como Marcus Garvey como Robert Louis de mi país como Joseph Chantelier como Toussaint Lovitz-Kuhl y otros grandes héroes quieren que los releguemos al pasado y que los mantengamos allí en las páginas pasadas de la historia pero nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos seremos nosotros seremos nosotros los que elijamos a quien recordar y a quienes daremos nuestros pensamientos la hipocresía imperial intenta decirnos que los colonialistas fueron benévolos pero fueron los revolucionarios que lucharon por la dignidad y por la libertad de nuestros pueblos quienes estaban en el lado correcto de la historia la historia ya ha absuelto a Fidel Castro y a los combatientes del Moncada fue el imperio el que luchó al lado de los racistas sudafricanos mientras que los revolucionarios cubanos lucharon inspirados por Fidel y por su pensamiento los que lucharon al lado del Congreso Nacional Africano y al lado de Nelson Mandela a través de la historia fue el imperio el que dejó un sangriento rastro de injusticias un sangriento rastro de muerte y destrucción que engendró la pobreza en su desarrollo la marginalización la exclusión social las disparidades económicas la inestabilidad y la inseguridad que continúa afectando a muchos pueblos en todo el mundo en estos momentos y ahora tienen la desfachatez de declarar a Cuba un estado terrorista en el Caribe y en América Latina el pueblo cubano nos ha brindado su ayuda al enfrentar los legados nocivos del colonialismo y del imperialismo el desarrollo histórico de Cuba y su cooperación con el Caribe siempre ha estado caracterizado por la solidaridad imperecedera y orientada a los objetivos de alto impacto social gracias a Cuba gracias a Fidel miles de estudiantes caribeños se han beneficiado de las becas gubernamentales cubanas para estudiar medicina y otras disciplinas en las universidades cubanas cientos de miles de otras personas se han beneficiado también con los tratamientos médicos particularmente los tratamientos oftalmológicos ofrecidos por los médicos cubanos actualmente hay más de mil cubanos cooperando y dando su ayuda en el Caribe y ofreciendo su valioso tiempo y su pericia en la educación en la salud en la agricultura en la construcción y en el deporte cuba siga ofreciendo la tan necesaria ayuda de respuestas antes desastros y así como en el manejo de riesgos y en las adaptaciones al cambio climático y las mitigaciones de sus efectos cuba continúa sigue siendo un verdadero genuino amigo del Caribe que es tan importante en estos momentos más que antes cuando los grandes superpoderes del mundo han retirado sus compromisos en esta región específicamente por este motivo uno mi voz al reclamo para que finalice el injusto económico el injusto embargo económico y financiero contra Cuba y condeno públicamente al retroceso de las medidas que fueron adoptadas para mejorar la relación entre Cuba y Estados Unidos de América Cuba continúa sigue siendo un faro de paz y de valores que todos deberían seguir y quisiera para concluir expresar que la lucha comenzó la revolución cubana con Fidel Castro al frente aún continúa hemos visto esta continuación como vemos como la revolución ha impulsado las ideas que todos debemos endosar no obstante el ímpetu de los líderes de la revolución continúa y por supuesto debe mantenerse en todo el mundo los pueblos están padeciendo continúa la pobreza y sigue aumentando y sigue aumentando el acceso a una salud primaria con calidad y la educación universal para niños y niñas sigue sin incluir a la mayoría de la población mundial el mundo el mundo está a la deriva y aclama desesperadamente por respuestas ante estos problemas tan complejos ahora levantamos nuestra voz y ofrecemos el apoyo en este foro internacional sobre la salud universal en el siglo 21 lo planteado en alma mater porque a pesar de los grandes esfuerzos de Fidel y de Cuba 30% de los latinoamericanos todavía no tienen acceso por razones económicas a la salud y 21% no tienen acceso debido a las barreras geográficas la revolución cubana sigue inspirándonos mostrándonos que sí que otro mundo es posible y que podemos unir nuestras fuerzas para vencer nuestras limitaciones y solucionar los retos comunes que enfrentamos ese fue el ingenio de Fidel Castro y su inteligencia como inició la revolución para cambiar el mundo entero ese es el imperativo que tenemos y que podemos seguir para luchar con coraje y con sabiduría a partir del legado que Fidel Castro nos ha dejado que viva Fidel Castro que viva los pensamientos y las ideas de Fidel Castro al comité central del partido revolucionario popular y jefa de su departamento de relaciones internacionales Gracias. Estimado compañero José Balaguer, secretario independiente del Comité de Cuba, estimados compañeros de presidencia, estimados compañeros y compañeras, la delegación del Partido Revolucionario Popular, con mucha alegría de poder estar presente para asistir en este encuentro de 24 foros de Sao Paulo que tuvo lugar aquí en esta capital, La Habana. Me gustaría agradecer sinceramente al Comité Central del Partido Comunista de Cuba por su recibido calido, profundo y por la felicitación ofrecida a nuestra delegación, como a todos los delegados del foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo es un mecanismo que se encuentra en los grupos de partidos alienígenas de izquierda y movimiento social y progresista que se sesionan a conversar en debate y tomar acción conjunta, intercambiando experiencias contra las circunstancias actuales, junto a encontrar formas con unidades para luchar contra el imperialismo y neoliberalismo. Laos, siendo como un país que fue más afectado por la guerra, pasar de su priva y establecer por colonismo, de conseguir a su pueblo incluso salen los precios a los valores de paz, libertad y reconsidración en el país que logra a través de perder su propia sangre del revolucionario. Por lo tanto, el Partido de Laos ha enfatizado la importancia de asistir a dichas ruedas de foros y hace valor a valoración altamente el inicio tomado por el líder histórico de la... Participación del foro de Sao Paulo, de la señora Sasha Chan, de la República Revolucionaria y el Comité Central de Laos continúan los participantes de cada rincón del mundo, de los cinco continentes, procurando la convivencia pacífica, saludable, la mayor vinculación del pueblo, la máxima felicidad, premisa bolivariana, por cierto, para nosotros, pero también que hay bastantes luchadores y pensadores del mundo entero que están en procura del mismo. Ahora mismo vamos a tener acá en nuestra pantalla interactiva una publicación del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moro, quien está participando de este foro, y escribe lo siguiente. El foro de Sao Paulo nació hace 25 años como un espacio común para la lucha antiimperialista y la unidad de los pueblos de Latinoamérica, de la mano del comandante Fidel. Hoy esta lucha sigue vigente ante el ataque de la derecha de la región. Y vean acá lo que fue la primera fotografía hace 25 años del foro de Sao Paulo, promovido en primera instancia por Fidel Castro Ruz. Y él hace un enlace precisamente de lo que es esta publicación y nos lleva al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, foro de Sao Paulo llamado antiimperialista en América Latina. Y vamos a ver lo que cita en su primer párrafo. La demostración de vitalidad de las fuerzas políticas, de identidades nacionales e imperialistas, democráticas y populares, de izquierdas y socialistas de América Latina y el Caribe, comprometidas con los cambios profundos en nuestro continente, constituida en la declaración final del cuarto encuentro del foro de Sao Paulo, realizado por primera vez en La Habana, Cuba, hace 25 años. Se convierte en los cimientos en la unidad e integración latinoamericana y caribeña que hoy persigue este organismo. En aquella oportunidad, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, ofreció palabras en el discurso de clausura en la que hizo un llamado aún hoy vigente. Y cita textualmente la nota. Es deber de la izquierda, dijo, crear conciencia de la necesidad de la integración y de la unión de América Latina. Ninguna región del mundo tiene tantas cosas en común. Esto fue entre el 21 y el 24 de julio de 1993, exactamente hace 25 años. Los invitamos a leer este texto por completo y de igual manera a retuitear este mensaje que ha escrito el jefe de Estado venezolano, porque ahora este foro le rinde tributo a su creadora, uno de los grandes pensadores y revolucionarios de toda la humanidad, Fidel Castro Ruz. Bien interesante lo que es este escrito y recordando lo que fue aquel criterio imperativo de unidad de la patria grande. Vamos ahora a establecer un contacto con nuestro enviado especial a La Habana, Cuba, la mayor de las Antillas, Carlos Rebete. Él se encuentra allí mismo en esta plenaria con la compañía grata de Gabriela Riva de Neira en el 24º Foro de Sao Paulo. Ella es representante de Ecuador, de las Fuerzas Sociales. Adelante, Carlos, te escuchamos. Continuamos en el 24º Foro de Sao Paulo. Vamos a conversar con Gabriela Riva de Neira, quien fue presidenta del Parlamento Ecuatoriano, también es asambleísta actualmente y forma parte de la Revolución Ciudadana. Gabriela, ¿qué nos puedes decir de las metas consideradas que deben ser las prioritarias en esta edición del Foro de Sao Paulo? Bueno, me parece importante que el Foro de Sao Paulo de aquí, en esta edición de Cuba, se está llevando a cabo en un marco de una nueva reconfiguración de fuerzas políticas en la región. Por lo tanto, la articulación real de las organizaciones políticas, buscando mecanismos de integración para además sobrellevar, junto con nuestra gente y con las organizaciones sociales, un alto a la remetida neoliberal que está poniendo en serio riesgo los derechos de nuestras poblaciones y, por supuesto, el respeto de nuestra soberanía. Y hablamos a nivel individual de cada uno de nuestros países, pero también de la región. Eso fue lo que promovimos, especialmente durante la última década, con mucha fuerza en gobiernos progresistas que apostaron por la integración como un mecanismo, no solamente de ruptura cultural a la hegemonía, sino además como opción económica. Y hoy eso es lo que está siendo golpeado, esa es la remetida que estamos viendo, y sumado a esto, la judicialización de la política, el OUFER, caso especial, el preso continental que es Lula da Silva, la persecución jurídica Cristina Fernández de Kirchner y hoy la orden de prisión preventiva en un caso que no tiene absolutamente ninguna prueba, pero que están involucrando en un proceso penal contra Rafael Correa en el Ecuador, lo cual es denunciable y lo hemos dicho aquí, ventajosamente todos los partidos políticos saben que esto no es jurídico, sino político y que lo que quieren es prácticamente sacar de la palestra política a los líderes del sistema progresista, porque eso es mucho más fácil para el retorno del neoliberalismo en la región. He entendido que la región se está viviendo una guerra no convencional, así ha sido calificada. ¿Cómo o cuáles crees tú deberían ser las estrategias para combatir, repeler este tipo de ataques? Primero tenemos que arrancar rompiendo los cercos mediáticos. La mayoría de corporaciones mediáticas en nuestros países están cooptados por los poderes económicos y por lo tanto también amanuenses de los gobiernos de turno neoliberales. Por lo tanto tenemos que buscar a través de medios públicos, medios alternativos y ahora medios digitales cómo romper este cerco mediático para que las nuevas generaciones sean las que se empoderen realmente de una comunicación que permita generación de conciencia y en ese sentido resistencia y mayor organización. Otro de los retos que tenemos que lograr es una articulación real de organizaciones sociales. Ahora mismo la UNASUR, que ya ha sido golpeada durante los últimos años, hoy mucho más a través de la entrega que está haciendo el presidente Moreno de la sede de la UNASUR ubicada en Quito para una organización social. Eso es atentatorio contra la integración social, la integración regional, pero además del 28 de julio las organizaciones sociales en Ecuador van a hacer una toma simbólica del edificio de la UNASUR. Ese tipo de actos que pueden ya en cosas prácticas ir tejiendo las organizaciones sociales es lo que va a ayudar también a tener muchísima conciencia en la región. Hoy de mañana que hablábamos con Evo Morales decía la mayor y mejor solidaridad que debemos tener en América Latina es la búsqueda de la unidad y así de eso tenemos que caminar. Muchísimas gracias. Escuchábamos palabras de Gabriela Riva de Neira, quien fuera presidenta del Parlamento durante el gobierno de Rafael Correa, también actualmente es asambleísta por la Revolución Ciudadana, y decía que uno de los aportes sustanciales para contrarrestar la guerra no convencional en la región tiene que ver con el tema de la mediática. Allí afianzarse a través de la organización de las comunidades, utilización incluso de las redes sociales, un elemento que en pleno siglo XXI forma parte de una nueva era de la lucha digital comunicacional, sobre todo para contrarrestar las medias verdades de lo que en realidad ocurre en los países progresistas de América Latina y el Caribe y por supuesto el resto del mundo. Con esta información, devolvemos el pase nuevamente a Caracas desde La Habana, Cuba. Gracias, nuestro compañero Carlos Rebete. Sigue en pie los movimientos sociales de Ecuador, de América Latina, buscando el progresismo. Otro país que también busca progresar el retorno de aquella vinculación con las causas del pueblo es Argentina. Los movimientos sociales han tenido bastante ruido, bastante importancia en los últimos meses. Vámonos de inmediato a esta plenaria. Jorge Tallana, ex canciller de Argentina, plantea los lineamientos de su país en este foro. De un país pequeño en territorio y en población, que se defiende, se para y no cede ante la prepotencia y los designios del poderoso, es un ejemplo que queda en la historia, en las páginas más gloriosas de los pueblos y de sus dirigentes. Y esa dignidad y esa defensa de la independencia del pueblo de Cuba y de sus dirigentes y de su revolución es una luz que ha guiado a muchos movimientos populares, progresistas, nacionales, en defensa de su soberanía. El segundo hecho fundamental de Fidel para nosotros es su búsqueda, su lucha por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, por la abolición de la explotación del hombre por el hombre, por la defensa de la dignidad de todas las personas. Esto en el marco interno de la revolución cubana, pero también, y este es un tercer elemento, el ejemplo de solidaridad internacional. Solidaridad con causas justas, solidaridad con luchas por la independencia en todas partes del mundo. Ese ejemplo solidario que ha costado un gran esfuerzo a Cuba, lo vemos hoy en la presencia de delegaciones que reconocen esa contribución extraordinaria que hizo el pueblo cubano, la revolución cubana, y que estuvo muy dirigida por su líder. Hay otro elemento importante de Fidel, que es su esfuerzo por trabajar la unidad de las distintas fuerzas populares en la región. Él comprendió cabalmente, y el Foro de San Pablo es un ejemplo de eso, que si no hay una unidad de distintos sectores populares, no vamos a poder revertir y terminar con la explotación y con este neocapitalismo que domina y esa financiarización del capitalismo a nivel global. Esa unidad de las fuerzas populares, esa búsqueda de convergencia, se debe dar, postulado Fidel, dentro de cada país y se debe dar también a nivel regional. Por eso, el otro elemento que quiero destacar es el impulso y la defensa de la integración regional como manera de garantizar la soberanía de nuestros pueblos. Hace años se pensaba que la soberanía solo se podía mantener aislado, encerrado, con murallas fuertes. Todos hemos descubierto ahora que la mejor soberanía se defiende con la integración entre los hermanos para tener esa fuerza y hacerlo más poderoso. Quiero terminar con una mención que es muy cara a los argentinos, que tiene relación con la defensa de la soberanía nacional. Fidel Castro, la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba han sido extraordinariamente solidarios con la causa argentina y con el hecho de que en nuestra República tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera y obviamente me estoy refiriendo a las Islas Malvinas, Sánchez del Sur y los espacios marítimos circulantes. Nosotros sabemos que también Cuba tiene una parte de su territorio arrebatado por la potencia del norte, por los Estados Unidos y es la base de Guantánamo. Nosotros también tenemos solidaridad para que termine en el momento más necesario esa ocupación que hiere la integración y la soberanía de toda Latinoamérica. Por eso, en este encuentro del Foro de San Pablo, creo que el mensaje que nos da Fidel, que nos da también Chávez, que nos da Néstor Kirchner, que fueron tres grandes protagonistas del esfuerzo de integración, de independencia y de justicia social que se han dado en estos últimos tiempos en la región, el mensaje es el de trabajar juntos, el de no cejar en nuestros objetivos, en confiar que la victoria es posible y en confiar en que los pueblos finalmente, más temprano que tarde, van a derrotar a quienes los explotan de adentro y a quienes quieren someterlos de afuera. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Muchas gracias al Canciller Tayana. Vamos a dar un breve receso de 30 minutos. Le rogamos a todos los compañeros que a las 12 y 30 estén sentados en su puesto para dar continuidad a la segunda parte de la plenaria. Muchas gracias.